Hasta mañana. ¿No se maten nosotros? No puedo, tengo mucho trabajo que hacer. Me toca quedarme. ¿Estás segura que todo va a salir bien para mañana? Claro que todo va a salir bien. El restaurante Toro va a ser el más famoso del mundo, el beiso. Así es como me gustan las mujeres, Caimán. ¿Cómo? ¿Lindas y eficientes? No. Que le hagan a uno todo el trabajo. ¡Ah! ¡Qué lejos! Bueno, al menos clasificó en esa categoría, ¿no? Yo pensé que a usted solamente le gustaban las bobos, como Andrea Zabati. Sí. Una cosa es que me gusten y otra es que las ame. Pero bueno, esa es una discusión que podemos tener más tarde. Cualquier cosa que necesite, me habla. O me llama usted a mí. Tal vez lo que sea, de pronto. Hasta luego. Hasta luego. Todo está saliendo alto, muchachísimo. Uy, ni me lo digas. Hoy es uno de los días más importantes de mi vida, Caimán. Sí. Mira, ya tengo el programa de Alejandro. Me quedé con la casa de Andrea. Tenemos a los Brown y a Sepulveda encerraditos, como tiene que ser. Y lo mejor de todo, mi madre está conmigo. ¿Qué más puedo pedir, eh? No, pues, lo que puede seguir pidiendo es que yo siga a su lado, señor. Porque, ¿qué? A ver, ajá, 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 sí, ¿no? Eso sí. Solamente me hace falta una personita. Ah, ay, sí, Luisito, perdóneme. Pero es que la táctica que usted está empleando es la, la errada. Porque la va a sacar de la casa. Y en lugar de acercarla, lo que está haciendo es alejarla. Pues sí. Desde la lógica de la razón, quizás ustedes tengan lo correcto. Desde la lógica del corazón. ¿Qué es eso? Todo puede pasar, Caimán, cierto. Desde la lógica de... Pues sí, lógico. ¿Usted ha sabido algo de mi mamá? No sé. Desde que se fue al hotel donde está su hermano no ha sido capaz de llamar. Buenas noches, Hotel Plaza. ¿En qué le puedo ayudar? Bueno, sácame un favor. Estoy buscando a la señora Rita Toro. Ella debe estar en la habitación de Luis Toro, que está hospedado allá. Un momento. Ya lo comunico con la habitación de la señora Toro. ¿Aló? Mamá, ¿qué hubo? Alejito, mi amor. Qué gusto oírlo. ¿Cómo así que usted ya tiene habitación allá? Pues sí, imagínese. Su hermano, como es ya arrebatado, me buscó una habitación para mí solita. Y viera lo grande y lo bonita, viejo. O sea que es definitivo que se va a quedar por allá. Mi amor, Luis me necesita. Él tiene que tener a alguien que lo aconseje. Entiéndame, por favor. Pues si fue a hacerlo recapacitar, le va a tocar quedarse a vivir allá. Porque Luis está totalmente cambiado. ¿Por qué dice eso, mijito? Si viera cómo está Luis de contento. Es que hasta lo he visto sonreír. Está muy emocionado. Claro, no. Tan emocionado debe estar que le dio por salir a celebrar acabando con mi trabajo, sacando a los Browns de la cárcel y sacando a Andrea de su propia casa. ¿Cómo así el hijo que me está diciendo? Que Luis hizo todo eso, mamá. Y yo no sé por qué sacó a los Browns de la cárcel. Se me hace muy extraño. Ay, hijo, usted está muy entregado, alejito. Yo entiendo que su hermano se haya equivocado. Pero usted también tiene que reflexionar y mirar bien las cosas. Mamá, usted ve en Luis lo que quiere ver, pero él está totalmente cambiado. No, él está confundido, hijo. A ver, piense bien las cosas, alejo. Usted tiene que pensar. Bueno, el caso fue que yo llamé para saber cómo seguía usted. Y de paso, ya que está con Luis, por favor, convénzalo que no se le ocurra aparecer mañana por la casa de Andrea a sacarla porque no se lo voy a permitir. Alejito, mi amor, cálmese, por favor. Usted está muy alterado. Yo entiendo que su hermano esté hablando mal, pero usted también tiene que pensar. Tiene que... Vea, yo nada, mamá. Por favor, dígale a Luis al pie de la letra que si se aparece por la casa de Andrea, las cosas entre los dos nunca se van a arreglar. Y hablo en serio. ¿Me colgó? ¿Le colgó a su mamá? Pero es que es el colmo. Mi mamá puede estar corriendo peligro con Luis. Luis está completamente loco. Pues sí, en eso sí estamos de acuerdo. Pues no tanto creer que Luis esté loco, sino que su mamá está tratando de arreglar algo que es imposible solucionar. Esos son ustedes, hermanos, que tienen que aproximar y solucionar ese problema. Alejandro. Alejandro, ¿me está escuchando o no? A ver, yo no quiero ser crucero, ¿sí? Pero estoy cansado de ser el sensato de la casa y de sentarme a escuchar razones. ¿Para dónde vale? A defender a Andrea. Y si eso significa que Luis y yo vamos a dejar de ser hermanos, que así sea. Pero él no va a pasar más por encima de mí, ¿o yo? ¿Qué pasa? Muy bien, mamá. Pensé que se había mudado conmigo porque quería, porque le nacía. Y no para terminar sin un espía de ese... tarado. Mi genito, por Dios. Usted se da cuenta de la ridícula, ¿qué está diciendo? ¿La ridícula es para usted, madre? Porque siempre estuvo de acuerdo con la traición que me hizo Alejandro. Pero yo no voy a permitir que me lo vuelva a hacer, ¿me entiende? Luchito, por Dios, no se ponga así, mi hijito. Si fue Alejo el que me llamó, se lo juro. Pues, pues tiene una solución bastante sencilla. Sí, con Luis Toro. No quiero que vuelvan a dejar pasar llamadas del señor Alejandro Toro, ni de Paco Guarín a esta habitación, ni a la mía tampoco. Es una orden. ¿Solucional? Dios, ¿usted pretende que es que yo no vuelva a hablar con su hermano, Luis? No, es mi hermano y no vuelvo a mencionarlo, madre. Sí, si quiere estar conmigo, esa es una de las condiciones. ¿Es cierto que usted compró la casa de Andrea Zafate? ¿Será que de verdad Luis es capaz de sacarnos de esta casa? Yo no sé, leíto. Todo lo que está pasando me tiene tan confundida. Bueno, si es así, entonces, ¿qué? ¿Voy empacando? No. Ay, nena, ¿cómo así que no? Nosotros no podemos dejar nuestro destino en manos de un tipo lleno de resentimientos. Yo sé, leíto, pero hay que esperar a que regrese a lejos. Si las cosas siguen de ese tamaño, soy yo la que decide si me quedo aquí o me voy. Sí, mamá. Compré la casa de Andrea Zafate. Ahora es mía. Bueno, nuestra. Luis, ¿Usted por qué está haciendo todo esto, mijito? ¿Todo esto es qué? Pues, eso de comprar el restaurante y sacar a ese señor Brown de la cárcel y ahora quitarle la casa a esa niña. Porque así son los negocios, así son. ¿Qué le puede decir? ¿Qué le puede decir? Pues yo no entiendo de negocios, Lucho, pero sí entiendo de sentimientos. Y si usted está haciendo esto para vengarse de su hermano, ¿sabe qué le mandó a decir él? Que arreglaron las cosas. Y esta no es la mejor forma de hacerlo, mijito. Y aunque esa niña nunca me ha caído bien, no se merece todo lo que usted le está haciendo. Una vida de canto que recogiendo canto, ¿qué le pasa con Ramón Tabernero? ¡Bájalo! ¿Quién? Ramón Tabernero. Me suena, pero no sé bien con quién hablo. Habla con Ramón Tabernero, el mejor chef del país. ¡Mucho gusto! ¿En qué le puedo servir? Imagínate, hombre, que estoy encargado de la reinauguración de lo que en otrora fuese Casa Sabati Ah, sí, claro, Restaurante Sabati Alguna vez estuve cenando por allá Los cerraron, ¿no? No, 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 pero vamos a abrir de nuevo las puertas al público Esta vez con el nombre de Casa Toro Y con la humildad y la sencillez que me caracteriza Puedo asegurarle que va a ser el mejor restaurante que ha habido en el país durante mucho tiempo ¡Excelente noticia! Sí, sí, excelente Entonces hemos pensado en que la reinauguración tiene que estar al nivel de lo que va a ser el restaurante Y hemos pensado que podríamos hacer un show de talla mayor Tengo entendido que usted tiene una nueva artista que canta muy bien Tenemos varias artistas, no sé a cuál se refiere Sí, sí, pero es un artista que la acompaña a un pobre ciego Ah, usted se refiere a Claudia Neira Esta artista apenas está grabando su primer disco No, es perfecto, es perfecto para la reinauguración Porque podría ser como un apoyo mutuo, ¿sabe? Ella haría un lanzamiento a nivel de élite social Y nosotros tendríamos para la reinauguración un muy buen show de calidad Me suena su propuesta, señor tabernero Entonces, ¿qué, señor Piñeros? ¿Cerramos el trato? Mañana mismo le envío un mensajero para que firmemos el contrato Y tranquilo, puede estar seguro que Claudia Neira va a cantar en la reinauguración del restaurante Y usted de antemano cuente con la invitación que tiene para la reinauguración de tan magno evento Allá estaré sin falta Una preguntita, señor Piñeros El, eh, pianista Que acompaña a la cantante El cieguito ese ¿Vendría a tocar? Ay, sí, no lo puedo ayudar, señor tabernero Porque el señor está incapacitado Pero le puedo mandar a otro pianista que es igual o mejor que el ciego Ay, qué lástima, señor Piñeros Cuánto lo siento, pero ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues, eh, seguimos en contacto Eh, sí, señor Piñeros Que estén bien, hasta luego ¿Cómo así que tengo que ir a cantar al restaurante Toro? Oye, esta es una excelente oportunidad, Claudia ¿Tú no te acuerdas del restaurante Sabati? Que era dejarlo el Sabati, ¿no te suena? Claro que me suena Pero, ¿cómo así ahora se llama restaurante Toro? Bueno, claro, porque Luis Toro lo compró en el remate, ¿no? Bueno, no sé, el caso es que acabo de hablar con ellos y es una excelente oportunidad que no nos podemos perder, Claudia Osvaldo, ¿y tú no puedes mandar otra cantante? Claudia, te repito que es una excelente oportunidad para empezar a darte a conocer Hay mucha prensa, gente muy importante Eh, la verdad, Osvaldo, es que, mira, yo no sé si yo estoy preparada para un show de esa magnitud Además, Daniel está incapacitado, no puede tocar, tú sabes Por eso no hay problema, vas con Lucas Ay, Osvaldo, Osvaldo, me la estás poniendo difícil Mira, Claudia, quiero decirte una cosa desde ya Si tú quieres ser una excelente artista Tienes que aprender a que no puedes mezclar las cosas profesionales con las cuestiones personales No, pero ¿qué es lo que está pasando, Claudia? Parece que no quisieras ir al restaurante La verdad es que en ese restaurante trabajaba Daniel y ahora está trabajando mi ex marido Ramón ¿Ramón? ¿Cómo es el nombre completo de tu ex? Ramón Tabernero Pues precisamente él fue el que llamó a contratarnos ¿Ramón los llamó? No, no, eso está muy raro Osvaldo, ¿es necesario que yo vaya? Por el contrato que firmamos, sí Ramón ¿Sí? ¿Cómo habla de la música? Ah, va viento en popa Va a venir a cantar Claudia Negra Sí, ya lo habíamos hablado, su ex esposa, ¿no? Sí, la misma ¿Y a usted por qué es que le interesa tanto ayudarla? Por nada Ramón, a mí no me puede mentir Se le nota que tiene un guardado Bueno, la verdad es que sí Quisiera tener un acercamiento con ella sin tanto intermediario ¿Me entiende? Ah, le entiendo Pero eso es porque su corazón todavía palpita por ella Viéndolo desde ese punto de vista Sí Bueno, pero me imagino que será muy buena cantante igual Eso es lo que menos me importa Ah, sí Sí, lo que me interesa Es recuperarla De ese ciego que me la quitó de las manos No, pues muy loable su propósito, Ramón No sé si sea loable o no Pero eso es lo que quiero Y creo que empecé con pie derecho ¿Vamos? ¿Qué vas a cantar en un restaurante mañana por la noche? Ah, sí Sí, Osvaldo sacó a relucir el contrato que firmamos con él No pude decir que no ¿Y tiene que ser precisamente en ese restaurante? Es que parece que lo van a reinaurar Y quieren un show de... De primera calidad ¿Yo qué puedo hacer, Daniel? Ramón Tavernero no tendrá que ver en todo esto La verdad no sé ¿No sabes? ¿O no me quieres decir? Que no sé Yo creo que no deberías ir Ese restaurante lo compró Luis Toro Solamente para quitarnos la posibilidad a los empleados de ser los dueños Sí, sí, eso lo sé Pero también tenemos que darle el lado positivo Pues para mí es una oportunidad de presentarme en público Y que me conozcan ¿Y tiene que ser a costa de una traición? Daniel, nadie está traicionando a nadie Simplemente es una cuestión profesional Este evento es conveniente para mi carrera Y te voy a pedir un favor Piensa por primera vez en mí Y deja de estar defendiendo a las personas que no te han pedido que lo hagas Eso es lo que piensas Entonces no tiene ningún sentido que sigamos con esta discusión Permiso Daniel, Daniel Buenas noches, jefecito Buenas noches, señora Buenas noches Mamá, le presento a Susana Marulanda Ella es la gerente del restaurante Ah ¿Cómo está? Mucho gusto Pero usted y yo ya nos habíamos visto en la casa de Katy, ¿se acuerda? No lo recuerdo bien, pero Luis me ha hablado mucho de usted ¿Ah, sí? ¿Qué le ha dicho? Que es una mujer maravillosa Y se quedó corto en la descripción ¿De tal palo talastilla? Ay, no, yo al verla no entiendo dónde puede haber salido este indebido Es usted una mujer muy linda Ay, muchas gracias, señorita Bueno, diga, señorita, que me siento como una extraña Dígame, Susy Bueno, Susy ¿A qué debemos su presencia? Pues vine para que ultimáramos los detalles antes de la reinauguración Claro Bueno, yo me imagino que tienen que trabajar, así que los dejo solos Me voy a mi habitación Hasta luego, señorita Hasta luego, mucho gusto Te cuento que no parece su mamá Se le nota que es una mujer de sentimientos muy buenos Ni iguales a los míos ¿Ah? Únicamente que no los estoy mostrando a todo el mundo Bueno, bueno, ya Hoy es la última noche en este hotel Y creo que ya se acabó el horario de trabajo Así que en vez de ser mi jefe podría ser mi jefe ¿Ah, sí, señorita? Sí ¿Tú me parece una idea? Varios Bueno, muchachos, pues, muchas gracias por todo Uy, muchas gracias Muchísimas gracias Acá está todo don Luis Y de verdad, muchísimas gracias El hotel queda muy agradecido con usted Y siempre nuestras puertas estarán abiertas para cuando quiera volver Le agradezco mucho, pero espero que no sea así De aquí salgo para lo que va a ser mi residencia Bueno, de todas formas, siempre será bienvenido Un placer Gracias Que estén muy bien Hasta luego Hasta luego, Luis Muchísimas gracias, ¿no? Listo, señor Las maletas ya están dentro del carro Ya me despedí de la room service Y aquí llevo los juguetes Eh, muy bien, Caimán Vamos a tomar posesión de lo que me pertenece Guillermo Flores para su fila, mi señora Lita Toro Mamá, él es Caimán El encargado de nuestra seguridad personal de ahora en adelante Es de absoluta confianza Susana, necesito que se vaya al restaurante inmediatamente ¿Usted no viene conmigo? Pensé que lo iba a hacer porque tenemos cita con la gente del noticiero del mediodía Para eso la contraté, ¿no cree? Sí, señor Pero hay muchos lugares del restaurante que yo no conozco bien para mostrárselos a ellos Por ejemplo, cocina, cava, el jardín, la terraza Susana, mamá, un segundo A la cava no quiero que entre absolutamente nadie, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque lo digo yo Con eso tiene que bastar Sí, señor Bueno, basta de charla Nos vemos en dos horas por allá ¿Por qué? No, ¿por qué? ¿Usted para dónde va? Voy a tomar posesión de lo que va a ser mi futura casa La casa de Andrea Zabate Ah, qué bien Tenga cuidado con Andrea Ella es capaz de inventarse cualquier cosa con tal de no salir de la casa Yo sé cómo tratar, Andrea No se preocupe Vaya haciendo un resumen de lo que va a ser la reinauguración Cuando llegue lo revisemos y nos pongamos de acuerdo Sí, señor Perfecto Hasta luego, señora Que me vaya bien Un gusto haberla visto Igualmente, señorita Ojalá en otra ocasión no conversemos, ¿no? Hasta luego, Caimano Caimano Oiga, Luchito Esa no era la camioneta de Paco ¿Usted qué hace con ella aquí? Como usted bien lo dijo, mamá Era Yo la compré y punto ¿Algún problema? Pues no, pero me parece muy raro No, que nada de raro Es que es algo que estaba a la venta Y pues yo lo compré por coincidencia Eso es todo ¿Por qué no piensa las cosas? ¿A usted le parece bien lo que está haciendo sacando a esa niñita de su casa? Yo no estoy sacando a Andrea de su casa, mamá Ella sola con sus acciones provocó todo esto, ¿no? Pero la está dejando prácticamente en la calle, Lucho Ella se lo buscó Además, Alejandro seguramente no va a permitir que se muera de hambre Ay, Alejo ¿Y cómo, mijo, si Alejo está sin trabajo? Eso no es problema mío Pues sí, es problema suyo Y no me gusta para nada lo que está haciendo Yo no quiero que ustedes terminen enfrentados y llenándose de más roncores Eso no hubiera pensado él desde un principio, ¿no creen? Escúcheme Usted no se ha puesto a pensar En que todo lo que está haciendo Va en contra de su propio hermano ¿Acaso él pensó en mí? Bueno, de todas maneras Usted no me puede poner en esta situación Yo soy la mamá de los dos Y cualquier cosa que le pase a uno de ustedes Es como si me pasara a mí misma el tigre de Luchito Dígame Dígame qué va a pasar si Alejito está ya metido en esa casa A ver, mamá Luchito, contésteme Dígame qué va a pasar si Alejito está metido en esa casa Va a pasar lo que tenga que pasar ¿Qué pasó con Luis? Salió muy temprano del hotel Ay, Dios mío ¿Será que viene para acá? Más le vale que no Yo le dejé razón con mi mamá Que pensara muy bien las cosas antes de hacerlas ¿Y si no las piensa? Pues que venga Que aquí nadie le tiene miedo Eso, pedraza Sigue le echando leña al fuego Andrea, él tiene toda la razón Si Luis viene se va a llevar una sorpresa Porque no vamos a permitir que la saque usted de su casa O por lo menos yo no lo voy a hacer Yo no le tengo miedo Eso, así se habla don Alejandro Y cuente conmigo 100% Vamos a ver si Luis aprende una vez por todas Que usted no está sola Es hora de que alguien le responda como se lo merece Si no es porque usted llega caballero No puedo venir al restaurante Si quedó en el lavabo Yo imaginé que iba a llegar con el patrón don Luis No, no, no Él llega en dos horas Y quiere que todo lo de la reinauguración esté listo Todo está listo, señorita Susana Solo falta que lleguen los ex empleados que vamos a contratar ¿Yo que le encantó nuestra idea de contratar a los fieles empleados de Andrea? Es lógico Cuando uno sufre un desengaño Siempre busca a alguien que lo pague Hombres Pero bueno Menos chachar y más trabajo, ¿sí? Por eso quería que fuera a la cocina A que le echar la última mirada al menú, señorita Susana Bueno, pero cinco minutos Por cero mil cosas que hacer de la reinauguración Llamar gente Concretar cosas Mil chitas en la peluquería Señorita Susana Este es un menú Uno A Para que esta noche los invitados queden descrestados En cuanto al show Ya está todo listo No tarda en llegar el mensajero con el contrato Apenas llega y me avisa Excelente En cuanto a los licores y los vinos, señorita Susana Yo había pensado que Tadonero, ¿no se le hace raro Que Luis me haya dicho que no puedo entrar a la cava? Es que, señorita Susana Aquí suceden cosas muy raras A mí me pagan y muy bien por no hacer preguntas Ni meterme lo que no me importa Así me evito problemas Así que permiso Susana Se ve A la cava no quiero que entre absolutamente nadie, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque lo digo yo Con eso tiene que bastar ¿Qué pasará con esa cava? ¡No! 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 ¡No tienes que muergar! ¡Ayúdenme por favor! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cállese! Sé que nos pueden escuchar y puede ser por ahora ¿Entonces qué hacemos? ¡No hay ganas! ¡Sí! ¡Densemos! 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 ¿Qué puedo hacer? ¿Sí? ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Nos tenemos que preparar por si alguien viene! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hay que buscar algo para golpear el premio! ¡Algo! ¡Algo para golpear el premio! ¡Ok! ¡Espero! ¡No se puede! ¡Allá! 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 ¡No! 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 Señor Taranero, espero que las cosas salgan como las planeamos. No, si usted está hablando con un profesional, una persona que sabe distinguir muy bien de lo personal a lo profesional. Quisiera hacerme una preguntita también, señor Piñeros. ¿Cómo es posible que una empresa como la que usted lidera se deje mangonear por un artista que hasta ahora comienza? No, no es eso, señor Taranero. Ah, ¿no? ¿Entonces de qué se trata? Simplemente quiero que el espectáculo que usted está contratando no se vaya a competir en otra cosa. Estamos asegurándonos. Daniel. Quiero pedirte disculpas. ¿Por qué? Pues por querer ir a cantar a ese restaurante. Eso fue una decisión que obedeció a un capricho mío y no a algo que discutimos tú y yo. Tranquila que tú no me tienes que consultar todo y... Mucho menos respecto a la música y menos ahora en el estado en que yo estoy, ¿no? Amor, es que yo quiero hacerlo. Por eso tomé una decisión. ¿Cuál? No voy a ir a cantar a ese restaurante. Mi relación con Claudia es excelente. No entiendo por qué usted cree que esto puede ser un problema. Si usted me da esa garantía, señor Taranero, cuente hoy mismo con ese espectáculo. No solamente le doy la garantía que entre Claudia y yo hay una excelente amistad, sino que va a ser una plataforma de lanzamiento para su carrera musical. En ese caso le voy a mandar el mensajero con el contrato para que lo firme. Y esta misma tarde estará llegando el equipo para montar todo el sonido y esperemos que ese espectáculo sea de primera, ¿no, señor Taranero? Excelente. Aquí lo espero, señor Piñeros. Hasta luego. Muchas gracias. Bien. Todo está saliendo a pedir de boca. Vamos a ver qué cara va a poner Claudia cuando se entere esta noche que yo le estoy dando un espaldarazo a su carrera musical. El que lo pensó bien fui yo y también tuve una decisión. ¿Cuál? Que tienes que ir a cantar a ese restaurante. Daniel, yo no quiero hacer nada que afecte a nuestra relación. Es que si no vas, eso afectaría más nuestra relación. Yo sé lo importante que es para ti convertirte en una cantante. Y te tienes que presentar ante un público. No puedes seguir cantando solamente aquí, en la ducha. Bueno, voy a cantar a ese restaurante solo con una condición. ¿Cuál? Que tú me acompañes. Por el personal que estoy viendo, esto no parece una convocatoria de ayudantes de cocina, sino una convocatoria para otra clase de local. Ah, a lo mejor van a cambiar el menú y van a dar postre incluido, ¿sí o no? Ay, qué tristeza, Falcán, que con la experiencia que nosotros tenemos hayamos caído tan bajo. No, Martica, yo soy de la teoría. Al mal tiempo, buena cara. Ay, buena cara. Qué buena cara vamos a tener. No, y que vamos a trabajar otra vez bajo las órdenes del tabernero. Y hablando del rey de Roma... Muy buenos días. Buenos días a todos y a todas. Muy bien. Vayan acercándose con su hoja de vida en mano para la entrevista. Vaya, esto está mejor de lo que esperaba. Se ve que todas tienen mucho talento. Buenas, don Ramón. Martica, qué milagro verla por aquí. Veo que lo pensó con la almohada. Al trabajo no se le puede hacer muy feo, señor. Uh, uh, ojalá pase la entrevista. ¿Cuál entrevista, don Ramón? Si usted conoce divinamente mi trabajo. El nuevo patrón quiere que las cosas se hagan bien desde el principio. A propósito. ¿La capa de examen lo viene? No sé. Estoy seguro que vendrá. La necesidad mata dignidad. ¿Ese señor siempre es así? No, a veces es peor. Angelita, ¿ya está lista la bebé? Ay, ya terminó de estarla. Bueno, ya bajos y grandes. Bueno, amor, voy por el carro y ya te recojo, ¿qué? ¿Sabes qué? Tal vez yo mejor no voy. Daniel, ¿en qué habíamos quedado? Habíamos quedado en que... Te acompaño al restaurante, pero no al estudio de grabación. Daniel, ¿otra vez con esto? Ya te he dicho que para mí es muy importante que tú estés en el estudio de grabación, porque tú compusiste las canciones y yo necesito que estés ahí para cantarlas bien. ¿Sabes qué? Yo pienso que en realidad no me necesitas, al contrario, pienso que soy una carga ahí en el estudio. Daniel, tú nunca has sido una carga para mí y tú lo sabes. Tal vez mejor me quedo bueno. Ok, si esa es tu decisión, yo la respeto, pero no la comparto. Angelita, ya vengo con el carro. Bueno, señora. ¡Qué casa tan, tan bonita! Exactamente lo mismo pensé yo la primera vez que la vi. Mamá, bienvenida. Esta es nuestra nueva casa. ¿Viste a su casa? Sí. Está muy linda. No cabe duda. Todo se parece a su dueño. Bueno, yo ya me tengo que ir. Andrea, Andrea. Se me olvidó comentarle algo. Miren, por aquí hay que apretar un botón. En fin. Mucho tiempo ha pasado ya. Y las cosas han cambiado afortunadamente. ¡Ay, Dios mío! Y viene Luis. Y viene con un tipo mal encarado. Debe ser su guardaespalda de Guillermino Flores. Y una mujer, miren. ¿Quién es? ¿Susana? No, mi mamá. ¿Cómo se atrevió a traer la pedraza con B y me va a volver a ese tipo? No, no. Se me lo que vamos a arreglar las cosas a las buenas. Andrea, yo le advertía. No es que si viniera va a problemas serios conmigo. Váyase adelantando. Póngase cómoda que le... No haga esto, mi hijo, por favor. No, vamos a empezar con esto de nuevo. Es que no puedo estar de acuerdo con que usted saque a esa niña de su casa. Y habíamos quedado en que usted me acompañaba en silencio para no estar escuchando esta letanía. Mi hijito, por Dios, piénselo. Miren, a esa pobre niña no le queda sino esta casa. ¿Entonces qué hacemos? Pues abrirle. No. Pero Andrea, si no va a traer la policía. Bueno, le vamos a abrir, pero vamos a hablar con calma. ¿Y qué hacemos? ¿Lo invitamos a tomar café, entonces? No. Yo no estoy diciendo que le vamos a entregar la casa así porque sí y no. Vamos a hacerlos entrar. Vamos a arreglar las cosas con control y con altura. No podemos demostrar que somos iguales a ellos en arreglar las cosas a viejo. Bueno, está bien. Vamos a hacer todo como usted quiera. No, 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 no. Ya, yo le prometo que yo me quedo callada, pero déjeme acompañar. Por su reclamo y sin palabras, ¿de acuerdo? Adelántese, por favor, mano. Necesito que me hagan un favor de braza y leito. ¿Qué? Que se retiren. Ay, no, nena, ¿pero por qué? Señorita Andrea, yo no pienso dejarlo solo sabiendo que Luis Toro está allá con ese guardaespaldas de animal que tiene. Por favor, entiéndame. Es lo mejor. No podemos abrir la puerta y que nos vea así en pie de guerra porque así no vamos a solucionar nada lento. Por favor, ayúdenme. Mucho ojo por si hay que tener que sacar a estas personas a la fuerza. ¿Usted cree que tengamos que llegar a esos extremos? Pues no lo sé. Pero últimamente a mi hermano le ha dado por comportarse como un gallito de pelea. Y puede pasar cualquier cosa. La verdad no es que me importe mucho. Yo solamente estoy esperando que me dé una buena excusa para darle lo que se merece a este traidor. ¿Quién bravo? No, Calixta, la del banco, me dio un juego de llaves que estarían por aquí, pero... ¿Sabe qué caen? Se me caen en alguno de los carros, por favor, vean. En el suyo o en el mío, por aquí a los dos. Dios mío, ¿qué estará pasando? Ay, virgencita, hágame un favor, ¿sí? Tóquenle el corazón a ese hombre tan necio. Haga de entender que con esto no está logrando nada. Hola, mi hijita. Mamá, hey. Ay, ay, ay. Vamos a un caliente de bienvenida. Yo pensé que las cosas iban a ser mucho más difíciles. Que iba a tener que llamar a la policía o algo así. No va a haber necesidad, tranquilo. Alejandro, lo veo mucho más tranquilo, qué bueno. Qué bueno que ya se dio cuenta que no tiene caso enfrentar. Que pase lo que pase, siempre va a perder. No estaría tan seguro. Ay, pedraza, pero ¿cómo puede comer en un momento así? La angustia no me llena el estómago. Además, necesito energía por si el famoso diálogo no ha resultado. Ay, ¿será que no lo pueden convencer? A las buenas no creo, Leonor. Cuando un hombre tan orgulloso como ese muchacho alcanza los extremos a los que ha llegado, las cosas jamás pueden mejorar. Todo lo contrario, siempre peoran. Bueno, ya, ¿por qué más bien no entramos y hablamos como gente civilizada en la sala? Con calma. No, señor. Yo no vine a hablar, vine a mudarme. Pero Luchito, ella tiene razón porque no conversa porque... Ya dije que no, mamá. Además, yo soy una persona bastante ocupada. No tengo tiempo que perder con dos vagos como estos. Andrea, Alejandro, ¿por qué no se larga de esto después? Creo que hayamos problemas y yo creo que usted tampoco. ¿Por qué no acepta el ofrecimiento de Andrea? Si antes ya hablamos, ¿eh? Yo alguna vez pensé en mi vida que era una persona inteligente. Pero se esfuerza tanto por demostrarme que no lo eres. ¿Por qué no se largan de aquí? No tiente mi paciencia, Alejandro. Porque llamó a la policía y lo sacan como tiene que ser. Lucho. Llamen, a ver, a ver, a ver, llámela y dice dónde se ha robado todo el dinero que tiene que le encanta lucir. Llámela. ¿Usted la consta o qué? ¿Eh? ¿Cómo se lo vio? ¿Vio que me la robé? O sea, de calumnia. ¿Sí? ¿Y entonces de dónde sacó todo para comprar cosas, gente? ¿Ah? No me siga diciendo la broma, Alejandro. ¡Lo respondo! La verdad duele, ¿no? ¿A ver qué, Luis? Usted no es solo un mentiroso. Es un tramposo. Un resentido. Que hace todo guiado por los héroes y por la envidia. Ya no más. No me digan. ¡Nunca! Ha podido ganarse nada limpiamente. Por eso siempre recurre a toda esa cantidad de artimaños que se inventa. Hasta pasándolo por encima de su familia, ¿no? Pero sabele que lo imposible. Porque no se lo va a permitir. Se lo advierto en la última vez, Luis. Lárguese que usted no tiene nada que hacer acá. Llego. No voy a permitir que le quite a Andrea lo que es de ella. Alejo. ¿Qué puede decir? ¿Cómo? ¿Lo más impedía? ¡Tranquilos, tranquilos! Venga, por favor. Siempre fue tan malo para pelear. Mira. Desde pequeño le daba unas palizas. Pensé que ya había aprendido. La señorita, pero veo que no. Lucha por Dios. Nada, por favor, no se me cansa. No, Alejo. Esto ya es suficiente, no más. ¿Se cree que le tengo miedo porque pelea como un cobarde? Por favor. ¿Lo arreglamos afuera? No. ¿Sí? No, no más. ¡Por favor! ¡Tranquilos! ¡No, no, no! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos, por Dios! ¡Tranquilos! ¡La situación ya se está poniendo fea, pedraza! ¡Yo voy a llamar a la policía! ¡Ahora sí me han reído las cosas! ¡Alejandro, por Dios! Si necesitas el azúcar, se las doy con todo gusto. ¡Vas a estar en el cabo y yo que me iban a arreglar las cosas así! ¡Ay, qué conmovedor! ¿Qué más le prometió? A ver, dígame. ¿Amor eterno? ¿O se lo prometió usted a él? Porque si fue así, yo lo dudaba, hermano. ¿Quién sabe? A mí me dijo lo mismo. Y más tardó en decirlo que en meterse a su cámara. ¡Luiso, Dios! Ya, 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 ya. ¿Dónde te lo van a hablar? Está tranquilo. ¡Ay, ay, por favor! ¡Señores, por favor! ¡No vas a ir! ¡Argüete de esta casa! ¡No me ha probado nada, ¿sí? ¡Suélteme! ¡Vaya, ya, tranquila! Está bien. Está bien. No pedimos más. ¡Venga, ya, ya, ya! ¡No más, 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 ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Domingo! ¡Cuidado! ¡Cuidado usted másminuente! ¡Vaya, no! Vamos a ver quién es que era aquí. ¿Qué me querían decir? Muy valiente, ¿no? ¡Dígalo! ¡No lo oigo! ¡Sholete esta pistola, por favor! ¡No se metan, por favor! ¡Por Dios! ¡No más, le dije que no se metieran! ¡Uy, por favor! ¡No, señor Shaimbange! ¡Ayude a dar algo! ¡Ueliente! ¡Voy a llamar a la policía! ¡Voy a llamar a la policía! ¿Qué le pasa? ¿Se enloqueció o qué? Estoy completamente enloquecido Me importa que está con él, ¿no? Seguramente estaba con él Desde que me prometía mi amor eterno, ¿no? ¡Alora, por favor, no! ¡Ven a tomarlo! ¡Qué haces! ¿Aló? ¿Aló con la policía? ¡Ay, por favor, es una emergencia! ¡Están disparando! ¡Luis! ¡Luis! ¿Mi mamá dónde está? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está pasando? ¿Dónde está Luis? ¿Cree que se puede esconder de mí? ¡Cálmese! ¡Eh! ¡Cálmese! ¡Cuebra! ¡Se hizo dirección! ¡Venga! ¡Ay, yo no lo voy a dejar solo, pero... ¡Andrea, por favor! ¡No! ¡No importa el fin con las cosas y nada! ¡Venga conmigo! ¡Venga, Carlos! ¡Cálmese! ¡Abra! ¡Abra, Caimán! ¡Vamos! ¡Alejandro! ¡Escapa el mismo, menos después de lo que le hizo! ¡Cálmese, señor! ¡Cálmese! ¡Cálmese, mire! ¡No vaya a cometer una locura de la que después se va a arrepentir! ¡Cáimán, muévase! ¡Por favor, de ahí! ¡No, mire! ¡Así me maté! ¡No lo voy a dejar pasar! ¡Muy vas a cañón! ¡Porque sabe que fui capaz de hacerlo! ¡Andrea, mi mamá no aparece! ¡Tengo que encontrarla! ¡Adelántese usted mientras tanto, ¿sí? ¡No, Alejo! ¡Yo no lo voy a dejar acá solo con Luis, que está hecho un loco! ¡Andrea, por favor! ¡Yo no lo voy a dejar acá! ¡Tiene que venir conmigo, ¿no? ¡Por favor, Andrea! ¡Por favor! ¡Venme acá! ¡No, Alejo! ¡Por favor! ¡Andrea, eso sí! ¡No es eso! ¡No es eso! ¡No es eso! ¡No es eso conmigo! ¡No es eso conmigo! ¡Ya, señor! ¿A quién se quedó? ¿Ah? ¿Se me va a matar? Mi señor no lo haga por su gata ¡No, caballese, mi mamá! Usted ya sabe cómo se acaba esto Deje a Andrea en paz Y aléjese de ella Esto se arregla si yo dejo a Andrea Entonces, mátame, Luis Porque no lo voy a hacer ¡No, mi amor, no me hagan esto! Ya, mi amor Nos tenemos que ir Porque esto está muy mal ¿Pero cómo voy a dejar a Alejo ahí? ¡Si Luis es capaz de matarlo! Nena, nena Este problema Lo tienen que arreglar los dos Tranquilícese, ¿sí? Vamos rápido, pedraza Claro Así es como usted hace las cosas ahora, ¿no, Luis? Esa fue la gran transformación que sufrió Se convirtió en un criminal ¡Qué orgullo, ¿no? Pero pues se callará ¡Oh, qué tristeza! Porque a pesar de todo lo que ha hecho Yo todavía no lo puedo creer, Luis Mira dónde estás llegando, hermano ¡Tocó fondo! ¡Cállese! Alejito, mi hijo, no lo siga provocando No lo estoy provocando Estoy diciendo la verdad Claro, para usted es muy fácil, ¿no? Llegar aquí y juzgarnos a todos Y quedarse dios porque tiene un arma en las manos Pero tal vez es verdad Alguna de las cosas que dijo Usted ya no es mi hermano, Luis Porque no se parece en nada Al que nació conmigo Al que se crió conmigo Al que me enseñó la vida Al que fue mi amigo ¡Cállese! Cállese lo callo ¿Qué? ¿Qué? ¿Que no me atrevo? No sé, dígame usted Le habló la policía La policía La policía ¡Cállese! Leonora, ¿al fin a dónde es que vamos? Ay, virgencita, ilumíneme No sé Pero diga algo, mujer No tenemos dinero Tenemos poca gasolina Y mire el estado en que se encuentra la señorita Andrea Ay, por favor, pedraza Déjeme pensar, ¿sí? Ya sé Vamos donde Virgenina, mi hermana Yo sé que ella nos recibe Se llama un derecho Y el próximo se la aprueba